Se convoca a los ganaderos de Tepatitlán para asistir a la Feria Mundial de la Leche en el estado de Wisconsin. En Wisconsin, Madison, Estados Unidos. Ya se tiene el itinerario, se va a visitar establos en Estados Unidos para ver la tecnología de punta, se va a visitar una universidad, se va a visitar una casa de bolsa, se van a hacer recorridos por la expo. La invitación es para las personas que tienen tanto pasaporte como visa vigentes. Los interesados deberán acudir a la Jefatura de Desarrollo Rural con copia de su pasaporte antes del día 10 de julio. La Feria Mundial se lleva a cabo del día 27 de septiembre, se parte de aquí de Tepat y se termina el día 3 de octubre. Este anuncio busca alistar a 40 personas para que asistan a la Feria Mundial de la Leche en el país vecino. Wisconsin es líder a nivel mundial en genética, líder a nivel mundial en producción de leche y aparte son los que conjuntan la mayor tecnología. Porque mucha gente que va para allá pues viene con ideas de negocios. Y aparte pues para mejorar sus establos, los que tienen establos de leche. Esta convocatoria es realizada por el gobierno municipal a través de la Jefatura de Desarrollo Rural y en coordinación con Relaciones Exteriores y la Comisión de Ciudades Hermanas. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra 25. ovich. 25. 25. 25. 26.